Brutilla, disco, brutilla, baila, disco Y hoy lloras por mí, por que has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Felicidad, felicidad, llorar de mí, una igualdad Felicidad, felicidad, nadie más logrará Felicidad, felicidad, maravillosa que te da Felicidad, felicidad, primavera volver A la aventura ¡Gracias! Calienta, calienta el sol, la arena que mando está Calienta mi corazón, yo te quiero pensar Calienta, calienta el sol, la arena que mando está Calienta mi corazón, yo te quiero pensar Lleva tu tesor, a mi cabal, la arena, tu cuerpo con senso Es una locura, la temperatura, soy hermoso pero no lo aguanto más El sol que calienta, a mi corazón